Claro, porque es cuando tú tienes grandes temas nacionales que no hay que tenerle miedo al consenso. O sea, al consenso no se le puede tener miedo. Es decir, que tú llegas a un momento dado y son temas de Estado que te pueden unir. Por ejemplo, ¿qué nos puede unir a todos los venezolanos? La integración del territorio. Pero aquí hay una cosa que no podemos, es una cosa ilógica. Que quienes simplemente porque un factor te diga una cosa, entonces el otro factor tiene que decirte lo opuesto totalmente. Es decir, que aquí porque al gobierno se le ocurrió, yo te voy a decir, se le hubiese ocurrido a Maduro o se le hubiese ocurrido a Machado. Un referéndum sobre el exequivo, yo lo hubiese apoyado exactamente igual. Es que el problema no es quien lo proponga, el problema es la idea. O sea, ¿te gusta o no te gusta la idea? El problema no es que lo propongas tú o lo proponga Miguel. El problema es la idea, si es buena o si es mala. Entonces ahí es donde tú estás viendo donde se pueden generar los consensos. Pero también yo creo que es el primer paso, un primer paso después de 25 años de polarización, en donde tú puedes tener, uno, hacer grandes consensos en relación al salario de los venezolanos. Segundo, un tema de política económica que vaya más allá del tema del gobierno de turno. ¿Para qué? Para promover las inversiones y que tengamos un modelo económico abierto que genere crecimiento económico y que acabemos con el rentismo petrolero. Tercero, ¿qué vamos a hacer con la industria petrolera venezolana? Una nueva legislación en materia de hidrocarburos que se adapte a los nuevos tiempos. Porque hay gente que dice, no, es que esto no lo podemos cambiar porque esto lo dictó Chávez. No, pero es que Chávez lo dictó en una oportunidad y en un momento dado. Entonces, pero tú no te puedes quedar anclado en el pasado porque se lo había dictado Chávez. Imagínate tú si nosotros nos volvemos a rescatar lo que había dicho Zamora o lo que dijo Bolívar. Ya va, pero eso lo digo en un contexto determinado. Yo creo que frente a las graves circunstancias que tenemos, pues hay que generar consensos. Lo otro que yo sí creo que es en torno al ese equipo, yo sí quiero decir que a mí me parece que esa fiesta se acabó muy rápido. Yo manifiesto mi descontento, estoy descontento. Porque siento que en la primera reunión como que, pues ya vamos, en la primera salida, lo hicimos novio otra vez. ¿Y en qué momento se apagó esto? No sé, yo no sé si es tu percepción, ¿no? Pero mi percepción en, como que en la primera, veríamos, pero bueno, creando la ley del estado exequivo, veríamos con todo y de repente, ¡Chávez! Cuando estaba en el mejor momento de la fiesta, ¡pum! Apagaron la música. Apagaron la música. A mí me parece que eso estaba muy mal hecho. Lo otro es que sí me parece que está claro para las petroleras en el mundo que el territorio exequivo es un territorio en disputa. Y ya tú sabes el riesgo que significa estar en un territorio en disputa. Y lo volvió a reconocer el delincuente de Irfan Ali, que por mí puede sentarse 600 veces con Nicolás Maduro. Pero para mí el referéndum se fue vinculante. Para mí el referéndum y yo como candidato presidencial y como y como presidenta de Venezuela y como jefe del estado, que seré, si Dios quiere, después del año 2020, en enero 25, pues yo voy a gobernar para los 24 estados de este país. Y que se preocupen, porque yo sí voy por el estado exequivo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.